Por el pasillo de Shark Tank, Colombia. Una emprendedora que busca demostrar el poder de la innovación en su producto. Hola, tibrones. Soy Claudia Rosso Gavilla, fundadora de la marca Rosti. Rosti es una empresa experta en tés saludables de altísima calidad y pioneros en la creación de desarrollo de productos de cuidado personal con té verde. Energizantes, adelgazantes, relajantes, antioxidantes. Cuídate, mejorate y moldéate. Hay gente que no toma té. Pues si no se lo toma, se me lo aplica. O se lo toma o se lo gusta. O se me lo aplica. Tenemos cuatro fórmulas propias de cuidado personal. Somos los primeros en Colombia que estamos haciendo el té embotellado de verdad. Hemos desarrollado dos bebidas. Una que es Power Max, energizante natural, con café, chocolate y té. ¿Puedo probarla? Claro que sí. Por favor. A todos les traje. Gracias. Es 100% natural. Y tenemos una que es una depurativa, un detox, que tiene té verde, té rojo, fresa y kiwú. Yo quiero eso. ¿Qué es? Alex ya se untó todo. Yo ya lo tengo. Es que este es el proyecto para Alex, sin duda. No sé si de pronto quieran probar un energizante. Tú escoge para mí el que quieras. No tengo preferencia. Gracias. Nuestro canal de ventas son tiendas saludables y personas que venden nuestros té. Hay personas, estudiantes, amas de casa, profesionales, que quieran ganar un dinero más extra, pues cuenta con Rosti. Rosti les da sus productos y ellos venden. Llevo dos años con este proyecto, un proyecto artesanal, de los cuales logré incrementar mis ventas de más de un 35% con respecto al primer año. ¿Cuánto facturaste? Facturé en el primer año 57. Terminé el año con 80. Necesito un tiburón estratégico para mi empresa. Estoy pidiendo 100 millones de pesos por el 10% de mi compañía. ¿Qué te diferencia de miles de proyectos similares al tuyo, de salud? Somos pioneros. Ninguna empresa de té hace productos de cuidado personal con té y hace bebidas de té con sus tés. El tema de regularización. ¿Tienes registro en el INVIMA? Los té cumplen con los registros. Tanto los dos té los tienen. ¿Tienes registro en el INVIMA? Sí. Esto sí me falta cuidado personal. ¿No está erradicado? No está erradicado. O sea, estamos vendiendo algo que no podemos vender. A nivel artesanal, lo estoy ofreciendo en mis ferias. Ok, eso no me gusta tanto. ¿Por qué crees que tu compañía vale mil millones? Con la proyección que nosotros hacemos una proyección a cinco años. Empezamos con un 20% en el primer año y cumplimos con un 35%. ¿Cuánto piensas vender en cinco años? Alrededor de unos 1.200. ¿Y qué margen tienes? Soy sola, tengo un margen de un 60%. ¿Y debes plata? Debo un crédito a un banco. ¿De cuánto? 20. ¿Tú qué hacías antes de tener esta idea? Siempre he sido una emprendedora desde colegio. Yo era la que vendía la chocolatina y la monja me regañaba, me quitaba todo, llamaba a mi papá. ¿Cuál es tu esquema de precios? ¿Y cómo puede comparar con productos similares si los hay? Ten en cuenta que, por ejemplo, mi crema corporal cuesta al mercado 22 mil pesos. Mi mascarilla de arcilla que cuesta 25. Mis test están alrededor de 25, 26 mil pesos. ¿Y cuánto te cuesta hacerla, Claudia? 4 mil, 5 mil. ¿Te vale 4 mil con empaque? Sí. ¿Y con etiqueta? Sí. ¿Qué estrategias tienes para la recurrencia? A mí me preocupa mucho el tema de la recurrencia en tu negocio. Yo me enfocaría en la venta personal. Lo mejor es que una persona venda los test. O sea, como lo que tengo ahora, tengo amas de casa. Ese negocio es increíble porque es una venta personalizada. A mi parecer, y es la razón por la que yo estoy fuera. Y es porque tú eres el centro del negocio. Pero tú eres una empresa que tu marca misma decidiste poner la mitad de tu apellido. Por mi lado, te felicito por no solo la capacidad de haber llegado a donde has llegado, sino por la capacidad de innovación que tienes. Conté 15 líneas de productos diferentes. No sé mucho del tema, pero te deseo la mejor de la suerte. Sé que vas a llegar muy lejos. Por eso, estoy fuera. A mí me tienes adentro si logras convencer a alguno de los otros dos chars que quedan, porque no es mi línea de expertise. Pero tú dijiste algo que es parte de mi experiencia y me identifiqué contigo, el vender chocolatinas en el colegio. Si me acompaña alguno de los dos que te quedan, vemos qué pasa. Me llama mucho la atención el tema de cosmética porque va mucho contigo y tu ser y tu personalidad. Me parece que tienes una cara preciosa y seguro porque usas tus cremas y tu arcilla. ¿Puedo decir algo? Sí. Yo me identifico mucho contigo. He mirado, de verdad. Eres una mujer brillante en los negocios. Si no la dejes salir, Claudia, vamos. Dale, Claudia. Vamos. No, es que la verdad. Que no se te escape, que no se te escape. Es la verdad. Y yo, de verdad, que necesitaría tu experiencia. Que me diga, bueno, vamos a enfocarnos en la parte de los negocios. Ya tengo la mascarilla. De verdad, ya la tengo. Necesito el dinero para ponerla a producir. Ya. Tengo inclusive el contrato firmado que te lo puedo traer del laboratorio que no lo va a hacer. Es un laboratorio increíble que confía también en emprendedores. No son laboratorios que quieren que uno vaya con 2.000 o 3.000 unidades. Por Dios. No quiero pasar por la mala del paseo, Claudia. Sé lo difícil que es estar ahí parado. Me dijiste cosas lindas y te las agradezco con el corazón. Pero necesito algo que me mueva más para poderme meter de lleno. Algo que me haga vibrar y algo adentro que me está diciendo en este instante que no. Por esa razón yo estoy fuera. Vale. Definitivamente también veo lo que tienes, pero me parece que todavía falta para estar ahí donde necesitas. Yo estoy fuera. Yo necesito del acompañamiento o de Juli o de Mauricio que tienen una mayor experiencia en esta línea. Estoy fuera. Muchísimas fuertes. No, muchas gracias a todos ustedes por darnos la oportunidad y... Adelante. Muchas gracias. Muy amable. No quedamos, pero fue la mejor experiencia de mi vida. Me siento tremendamente mal por ser dura y por ser preguntona, pero porque sé lo difícil que es. Nosotros tenemos una etapa previa del due diligence en donde podemos reconfirmar algunas dudas en cuanto qué tan avanzada o no están las licencias, etc. Pero eso era para que lo dijera antes, de haber sido chévere. No, es que se me ha acabado de ocurrir.